No le digas a nadie, no mucho que te quiero Que soy un bohemio loco, no se lo comenta el pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, pensando tenerte conmigo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida